Tan hermoso que es el sol, tan triste la luna, mi vida es como luna que brilla en tus lindos ojos. Mi vida es como luna que brilla en tus lindos ojos, si un milagro pido yo y es que no me olvides, porque sin tu cariño mi vida me estoy consumiendo. Esa hermosa flor dueña de mi corazón, déjame a mí vivir prisionero dentro de tu corazón. Déjame a mí vivir prisionero dentro de tu corazón. Déjame a mí vivir prisionero dentro de tu corazón.